Fuego y tú, pasando frío, de lo que te has pedido, anoche, anoche, todo está dormido. De lo que te has pedido, a tu camino, fuego y tú, pasando frío, romántico, anoche me sentí maldito. Tal vez la soledad del mundo, o el hecho de traerlo, romántico, queriendo sentirte a mi lado, besando mil veces los mayores, sintiéndonos enamorados. De lo que te has pedido, a tu camino, cuando estás conmigo. De lo que te has pedido, a tu camino, fuego y tú, pasando frío, romántico. Romántico, anoche me sentí maldito, no sé si fue el brillo de mi lado, o el disco de Roberto Jalos. Romántico, sintiendo conocido, y hasta llegar y cariñete, tu caridad sobre mi amor. De lo que te has pedido, anoche, anoche, todo está dormido. De lo que te has pedido, anoche, todo está dormido. De lo que te has pedido, anoche, todo está dormido. De lo que te has pedido, anoche, todo está dormido. ¡Suscríbete!